El presidente Medina culminó con su etapa de reserva en torno al tema reelección. Sus justificaciones recibieron, como era de esperarse, más luminosidad que sombras en el Congreso Nacional, que está casi en su totalidad a su favor. Fueron válidas sus justificaciones y creo que eran necesarias. Al pueblo dominicano le hacía falta esa aclaración, esa petición de Danilo Medina, porque hasta el momento no había hablado de eso. El presidente votó en lo correcto y realmente enfocó lo que es de su interés. Los del PRM son los que mantienen la flecha activa en el arco en su ataque al mandatario. El discurso de Danilo Medina al decir eso, solamente yo tengo que decirle a Danilo Medina que analice lo que le voy a decir. Eso fue una abeja vestida, una avispa vestida de abeja, lo que él dijo. Que eso nada más se lo cree él. El reto del PLD que por el tema reelección paralizó su agenda electoral es ahora dar curso a la escogencia del candidato presidencial y otros temas que permanecen en la mesa. El alcance del acuerdo con el PRD es otra incertidumbre en la dirigencia del partido morado debido a que algunos temen ser desplazados de participar en la boleta del PLD para llevar a los restantes del partido blanco. Las autoridades del PLD aún no han determinado cuándo será la próxima reunión de su alta cúpula ya que mañana se cumplen dos meses de haber determinado la repostulación presidencial. Wendy Hill, Noticias 23. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!